¡Juppie! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Iba a pasarte! ¡Hasta este momento! ¡Pero estás suspendido! ¡Pero ni siquiera estoy enganchado! ¡El vagón de pasajeros! Irving. ¡Chinkins! Bueno... ¡Qué gusto verte! Ahora, en cuanto a la prueba de Coco... Me temo que está suspendida. Debido a esa tonta máquina tuya. Ella no estaba haciendo nada incorrecto cuando le pitó. Sí, pero tú sabes, los estatutos de prueba del ministerio señala... Me parece recordar cuando tomé el examen de reciclaje a un cierto joven que también tomaba una prueba. Una prueba que lo habilitaba para probar a otros. También recuerdo que cuando recibí mi insignia estaba tan feliz que toqué mi bocina cuando no debía. ¡Ay! ¡Mis nervios! Que se sorprendió tanto por el ruido que derribó a su examinador cuando salió corriendo llamando a su mamá. Y a ti te habrían suspendido si yo no hubiera admitido que era mi culpa, Simkins. Eh... Tienes razón. Eh... Coco... Comenzamos la prueba de nuevo. Y esta vez puedes dejar aquí el sango-sango ese. Quizás Irving deba reciclarlo. Oiga, ¿qué pasa conmigo entonces? ¿Pasé? Ah, bueno... Sí, perdón. Eh... Lo hiciste muy bien, Wilson. Te ganaste tu insignia. ¡Yupi! ¡Lo logré! ¡Lo logré! Una buena y fuerte espuma. No se enjuaga bien. Pero me siento tan limpio como un... silbado. No se supone que pasara eso. ¡Gran trabajo, Eddy! ¡Woohoo! ¡Eso está mejor! ¿Qué fue eso? ¡Emergencia! ¡Todos marcha atrás! ¡Marcha atrás! ¡Oh, bocina sonora! Parte de la pared rocosa se cayó. ¿Se puede arreglar? Sí, pero tendría que usar concreto y no estaría fraguado hasta mañana. ¿Mañana? ¡Bocinas sonoras! ¡Gate del desfile! Estructuralmente firme. ¡Hurra! Duro como la roca, amigos. Antes de que comencemos, me gustaría decir unas palabras. La señora alcaldesa quiere hablar. Yo estaba un poco nerviosa sobre mi nuevo destino. Pero ahora que he tenido un tiempo para ver Chaggington. Bastante de Chaggington, de hecho. Siento que tengo que conocer esta ciudad maravillosa. Trabajaron muy duro para darme la bienvenida y estoy emocionada de ser su alcaldesa. ¡Bien! ¡Maravilloso! Señora alcaldesa, ¿puedo tener el honor de transportarla? ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que puedes! Un poco de latón. ¿A quién se le perdió una bocina? Disculpe, ¿puedo quedarme con eso? Quedaría genial en mi colección. El que guarda siempre tiene. ¡Cielos! ¡Gracias! Mejor llevo este lote al patio de reciclaje. ¡Oh, no! ¡Tengo que despejar esta vía! No te preocupes, yo me encargo. ¡Fabuloso! Una locomotora muy fuerte. Ese es Speedy. Con eso bastará. Tú continúa. ¡Gracias, Speedy! ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¡Gracias, Speedy! ¿Qué pasó? ¡Gracias, Speedy! ¡Gracias, Speedy! Me pregunto quién ganará. No, el tren que debería ser. Ella está a punto de hablar. Buenas noches a todos y sean bienvenidos. Estamos aquí para honrar a un tren muy especial. Y para ayudarme a entregar el premio, por favor, déjenle la bienvenida a Denzel, mi sobrino. Es su sobrino. ¿Tú sabías eso, Wilson? No, no lo sabía. Sí, le pedí a Denzel que hoy me ayudara a elegir. Así que él era un espía. En cierto modo, sabía que todos ustedes presentarían su mejor comportamiento conmigo. Pero serían ustedes mismos con Denzel. ¡Perfecto! Así que, sin más, el tren del año es... ¡Speedy! ¡Sí, sí! ¡Felicitaciones, Speedy! ¡Bien hecho, Speedy! ¡No puedo creerlo! ¡Gracias, Denzel! ¡Helado! ¡Helado de Tutti Frutti! Es frío y exquisito y cae muy bien en tu estomaguito. Una verquilla de torta de queso y chupsoy, por favor. ¡Fantástico! ¡Gracias! ¡Vamos, Wilson! ¡Helado de Tutti Frutti! ¡Oh, oh! ¡Wilson! ¿Qué tal vas? ¡Bien! ¡Gracias! ¿Por qué no solicité ayuda? Ahora es demasiado tarde. Esto es ridículo. ¿Dónde está Wilson? ¿Una feria de helado sin helado? ¡Esto es un desastre! Le prometí a Abby que no la defraudaría. Tengo que buscar ayuda, aunque parezca un tonto, frente a... ¡Frostini! ¡Helado de Tutti Frutti! ¡Frio y exquisito! ¡Cae bien en tu estomaguito! ¡Frostini! Debí haber llevado el helado a la feria hace horas. Pero estaba disfrutando tanto la visita a la fábrica que me olvidé del tiempo. No te sientas mal. Eso es bastante normal en la presencia del gran Frostini. Pero ahora estoy muy retrasado y los vagones son demasiado pesados. Necesito tu ayuda o la gente no podrá probar tu sorpresa de frambuesa granizada. ¡Eso sería un desastre! ¡Avanti! ¿A qué? ¡Avanti significa vamos, Wilson! ¡Gracias, Frostini! ¡Aquí estamos! ¡Gracias, Sefi! Vi a Abby. El detector me ha instruido que saque de servicio a Sefi. ¡Oh, no! ¿Por qué? Reputa que tienes una carga peligrosa. ¡Esa debes ser tú, Addy! Realmente se ha vuelto loco. Mejor me llevo el detector de nuevo a mi taller y lo reviso bien. ¡Harry se ve bien! Ningún problema detectado. Espero que no se me haya escapado nada. ¡Olwin, todo bien! Eso, creo. Quizás su silbato estaba un poco desafinado. ¡Ah, debí haber dicho algo! ¿Qué estás haciendo? Detectando problemas. Hay algo de vapor saliendo de tu ventila. ¿Te puedes reportar al cobertizo de reparación por una revisión? ¿En serio? ¡Pero siempre hace eso! Más vale prevenir que lamentar. No queremos más accidentes hoy. Está bien, tienes razón. Tu caldera está bien, Pedro. Créeme. Pero el joven Esmeralda dijo que parecía caliente. Por supuesto que sí. Es para calentar el agua. Parece que Emery se está entusiasmando un poco en la detección de problemas. Sí. El problema es que esta es una tecnología vieja. Realmente hay que actualizarla. Eh, Eddie. Doctora Ling. Tengo una idea. Si pudieran hacer que el detector hablara, no tendría que hacerlo todo a través de V. Emery, eso es brillante. Reconstruiremos el detector. Ah, buena esa, amigo. Y yo sé exactamente qué voz usar. Anuncio especial. Te ves bien. Todo está funcionando como debe. ¡Wee-hey! ¡Perfecto! ¡Gracias! Espera, dijiste eso sin mover tus parachoques. Lo sé, lo sé. Ingenioso, ¿no? ¿Ah? Las maravillas de la tecnología moderna. ¿Todavía sigo aquí? ¿Es que nadie va a ayudarme? Lo siento, Wilson, pero no te moverás hasta conseguir el repuesto. Yo no puedo ir a buscar, Eddie. No creo. La fábrica queda a kilómetros de aquí. Nunca la encontrarás tú solo. Yo podría buscar el repuesto con la ayuda del navegador. Es imposible perderse con él. Bueno... Por favor, Eddie. Está bien. ¡Sí! 3,625 clickety-clacks exactamente. Son 3,625 clickety-clacks al satélite. Los conté todos yo mismo dos veces. Oh, bien. Gracias. El navegador se estaba comportando muy raro. No creo que ese satélite funcione muy bien. Hmm. Ojalá pudieras subir al espacio y echarle un vistazo. Yo te puedo dar un aventón. ¿De veras? ¡Vamos! 3,625 clickety-clacks. ¡Llegamos! ¿Cómo se ve? Hmm. Creo que está al revés. Ya voy a arreglar eso. Recalculando. Continúe derecho al sur por 3,625 clickety-clacks. Fantástico. Está funcionando otra vez. Ahora tengo que regresar a la estación principal. ¡Sujétate fuerte! ¡Hoch! ¿Estás bien? Sí. Tuve problemas con el navegador, pero ya lo arreglé. Ah, bien hecho, compañero. Gracias, Eddie. Oh, ya tengo el repuesto. ¡Uf! ¡Finalmente! Regreso pronto. Bien, pruébalo, compañero. ¡Por fin libre! Los canguros son asombrosos. Wilson, ¿qué tan alto puede saltar un canguro? Tan alto como el... ojo de un saltamontes. O tal vez fue un pastel de manzana. O un pájaro en el cielo. ¿Quién quiere ver los monos? Sí, 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 sí. ¿Dónde está Wilson? Yo se fue con un grupo. ¿Qué? Pero si no está listo, ese trencito está en grandes problemas. ¡Miren! Ahí hay uno. Este animal tiene una trompa larga en lugar de una nariz. ¿Ah? No, no es así. Uy, estaba mirando la cola. Eh, ¿qué comen los monos? Eh, eh, ellos comen, eh, ¡bananas! ¡Uf! No sé dónde le cabe todo eso. Muy bien. Le daremos de comer a los monos. ¡Sí! ¿Cuánto heno comen los monos? Los monos no comen heno. Comen principalmente fruta. ¿Quieres ir al huerto a buscarles unas manzanas? Puedes contar con Coco. Gracias. Te encuentro allá. Ahora verán una jirafa bebé. Tiene el tamaño de una gomita azucarada y vive en la bolsa de su mamá. Esa no es una gomita azucarada. Yo no veo ninguna bolsa. Oh, para choques. ¿Qué fue lo que dijo un tambo acerca de las jirafas? ¡Esperen! ¡Ya sé! Las jirafas entierran la cabeza en la arena cuando están asustadas. Eso son los avestruces. Todo el mundo sabe eso. Tú no sabes nada. Sí, llévanos de vuelta. Queremos un nuevo guía turístico. ¡Queremos un nuevo guía turístico! Les dije que solo estaba ayudando. Todavía estoy aprendiendo. Lo siento, no les di un buen paseo. ¡Es un empate! Ah, muy bien, Coco. Solo me contuve un poquito. Mira, Coco y Harry reciben su medalla por ser los trenes más rápidos. ¡Sí! En realidad, sí existe una medalla a la alta velocidad, pero nunca la ha ganado un aprendiz, ni siquiera a Harry. ¿Y qué hay de ti? Yo no estoy fabricado para ser veloz como Coco. Deberías intentarlo. Sí, ¿por qué no se lo preguntas a Bill? ¡Oh, entonces yo seré la primera! Para ganar esta medalla, debes completar la ruta en 30 minutos. ¡Entendido! ¿Esos días? ¿Listos? ¡Ya! ¡Ve, Coco! ¡Es blanca! ¡Y verde! ¡La aprendiz más rápida! ¡Que jamás se haya visto! ¡Y Coco ha tenido una gran salida! ¡Chau, chau! ¡Tengo que seguir adelante! Coco se ve cansada. Está bajando su velocidad y no quedan sino cinco minutos. ¡Vamos, Coco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nunca la voy a alcanzar! ¡Estoy tan cansada! ¡Vamos, Coco! ¡Cambia las velocidades! ¡Se me está acabando! ¡La energía! ¡Tú lo puedes hacer! ¡Eres blanca y verde! ¡La aprendiz más rápida que jamás se haya visto! ¡Si hay alguien que se puede ganar esta medalla, esa eres tú! ¡Ve, Coco! ¡Vamos, Coco! Quedan dos minutos. Va a ser un final de fotografía. ¿Podrá Coco lograrlo? ¡Claro que puede! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Felicitaciones, Coco! ¡Eres la primera aprendiz que haya ganado una medalla por alta velocidad! ¡Yipi! ¡Muy bien, Coco! ¡Sí! ¡Vamos, Hood! ¡Es hora de ir a trabajar! ¡No me siento bien! ¿Qué sucede? Estoy muy cansada. ¡Oh, no! Creo que mejor me quedo hoy. Necesito descansar. ¡Oh, bueno, mejor le pedimos a Abby que avise a Dunbar. ¡Ahora no tendré que hacer esa inspección aburrida! ¡No hay fallas! ¡No hay fallas! Dime exactamente cómo te sientes. Es como si no tuviera energía. Es difícil poner una rueda frente a la otra. Bueno, hay una posibilidad, pero es muy rara. La energía llega a tu motor a través de la rueda volante. ¿Rueda volante? Si es así, apuesto a que es eso lo que me pasa. ¡Oh, es grave! Mucho. ¡Pobretud! ¿Una liga? ¿Por qué no me puedo quedar en el rotador? Porque tengo que quitarte las ruedas. ¡Oh, mis ruedas! Y luego, tengo que quitarte el motor. ¡Sacarme el motor! Pero... Es un gran trabajo, así que debo dejarte por toda la noche. ¿Quedarme aquí? ¿Toda la noche? ¿Y sola? ¡Oh, no! ¿Qué fue lo que hice? ¡Coco volvió con el repuesto! Bueno, Tut, vamos a comenzar. Las ruedas primero. No te asustes. Pero... ¡Morgan te va a cuidar! ¡Él es muy amable! Pero no tengo nada malo. ¿Qué quieres decir? Es que lo inventé porque no quería hacer inspecciones de los rieles hoy. ¡Oh, Tut! ¿Cómo pudiste? Todos han estado preocupados por ti todo el día. A todos nos preocupó. Lo siento mucho. ¡Wison! Hola, Coco. ¿Ya amaneció? ¿Gané? ¡Despierta, Wilson! ¡Estás retrasado! ¡Tení que haber llegado a la oficina de clasificación hace siglos! ¡Oh, no! ¡Tengo que cambiar de velocidad! ¡Ya estoy aquí! Me temo que llegas demasiado tarde, Wilson. Christian ya se llevó el correo a la siguiente estación. ¡Oh, no! ¡Lo lamento tanto! El correo de Chuggington nunca se había retrasado. Me siento tan mal. ¿Qué tal si clasificamos el correo ahora y lo llevamos a todas las estaciones del ramal? Es una buena idea, pero no sé. Supongo que te tomaría muchísimo tiempo. Pero es culpa mía si llegué tarde. Y quiero corregir las cosas. Si le pongo mucho empeño, es posible que lo logre. Supongo que no tenemos nada que perder. Está bien, cariño. Vamos a hacerlo. ¡Fantástico! Le prometo que no la defraudaré. ¡Ahí estás! Lo logré, V. Pude repartir todo el correo. Bien hecho, Wilson. Estoy orgullosa de ti por haber arreglado las cosas. Lamento haber defraudado a todos. No volverá a suceder. Lo prometo. Bueno, espero que hayas aprendido algo hoy. Sí, V. Dormir es muy importante. Sí, lo es. ¡No debiste soltarte! ¡Ibas muy rápido! ¡No, no es así! Sí, sí es así. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, no! Oh, gracias, Coco. Estuvo muy cerca. Supertren tenía razón. Esa movida en verdad nos vino muy bien. Sí, la hiciste perfectamente y de retroceso. Oh, yo habría hecho un desastre. No, no es verdad. Eres tan bueno como yo, Bruno, pero necesitas más confianza. Practicaremos cuando regreses. Gracias, Coco. Tienes razón. Estaré bien de aquí en adelante. Hasta luego. Muy bien, gente. Ocupen sus lugares. Pero yo trabajé realmente duro. Eso no es justo. Silencio en el plató. Y... ¡Acción! Ay, corten. Que alguien arregle la luz. Comenzaremos de nuevo en un minuto. Esa es mi oportunidad. No me voy hasta que Supertren haya visto lo que puedo hacer. Pero, Coco... ¡Despejen el plató! ¡Oye, Supertren! ¡Mira esto! ¡No puedes bajar allá! ¡Coco, allá voy! ¡Dije! ¡Despejen el plató! ¡Detente, Coco! ¿Qué estás haciendo? ¡Mi vagón! ¡Ah! Lo siento, Coco. Tuve que hacerlo. ¡Pude haber sido yo! ¡Me salvaste! ¡Uh! ¡Espectacular! Eso fue realmente... Genial. Mostraste mucho valor y una gran habilidad. Yo mismo no pude haberlo hecho mejor. No podía dejar que se hiciera daño. ¡Estuviste asombroso, Bruno! ¡Realmente seguro! ¡Usa tu arena! ¡Oh! ¡La arena, Winton! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Una cueva de hielo! ¡Caracoles! ¡Caracoles! ¡Ese lugar es fantástico! ¡Ven! ¡Vamos a explorar! ¡Es perfecto! ¡Es asombroso! ¡Es sorprendente! ¡Cuidado! ¡Choco, choco, choco! ¡Debes estar cerrada, tapa traviesa! ¡Hora de echar arena! ¡Oh, no! ¡Está empapada! ¿Cómo voy a subir por esta vía tan empinada sin arena? Menos mal que tengo mi motor para calentarme. ¡Eso es! Quizás mi motor podría calentar la arena también. ¡Wilson, eres un genio! ¡Subamos! ¡Una velocidad! ¡Está funcionando! ¡Oh, no! ¡Alguien viene! ¡Tenemos que terminar de echar arena en las vías! ¡Wilson, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Pasa en la dirección contraria, Coco! ¡Wilson! ¡Te estaba buscando! ¡Hola, Allwing! ¡Adiós, Allwing! ¡Buenos días, mis trancitos! ¡Oh, se puede ir perfectamente por estos re... ¡Ya basta! ¡Ustedes dos! ¡Debemos esperar! ¡Pero no hay sino una vía que seguir al final del túnel! Sí, todo el mundo sabe eso. Vayamos a buscar nuestra sorpresa. Bueno, yo me quedo aquí. ¡Nos estás retrasando, Bruno! ¡No, no, no! ¡Es así! ¡Estoy haciendo lo que se nos indicó! ¡Ustedes dos nunca escuchan! Bien, pero nosotros nos vamos, ¿verdad, Wilson? ¡Sí, a rodar! ¡Pero van a perdérsela! ¡Sorpresa! ¡Eddie! Perdona, compañero, pero tengo tu próxima pista. ¿Listo? Aquí viene. Sabía que debíamos esperar. Rojo significa parar. Verde significa continuar. La vía lateral debe estar abierta. Sí, lo entendiste. Oye, ve dónde está la acción, compañero. ¡Wilson! ¡Coco! ¡Regresen! ¡Están equivocados! Bueno, sigan su camino o yo seguiré el mío. La sorpresa será toda mía. ¡Algo va a pasar pronto! Sí, en cualquier momento. ¡Una película en el tren cine! ¡No sabía que esto estaba aquí! Y ahora, las aventuras sobre ruedas de supertren en una película de acción totalmente nueva. ¡Vaya! ¡Una película de supertren! ¡Esta es la mejor sorpresa que puede haber! ¡Que es fuerte y servicial y nada lo hace mal! ¡Supertren! ¡Correcto! ¡Bocinas de tren! ¡Esto es asombroso! ¡Una proyección para nosotros nada más! Y, oh... Solo que Coco y Wilson no están aquí. Y siempre vemos las películas de supertren juntos. ¡Hola, Wilson! ¿Listo para la atención pública? ¡Oh, hola, Christian! Estoy seguro que estás muy nervioso. Yo lo estaría. Estarán hablando durante años. ¿Puedo tener un turno en la cámara? ¡Por supuesto, Hood! ¡Vamos, démonos prisa! Todos están hablando de tu debut televisivo. ¿En serio? ¡Oh, sí! Todo Chaggington estará observándolo. Mejor vuelvo a mi práctica. ¡Buena suerte! Empecemos desde... ¿Hood? ¿Toot? ¿Dónde están? ¡Oh, parachoques! ¡Y tienen el carro de la cámara! ¡Hood! ¡Toot! ¡Ahí están! ¿Qué estaban pensando? ¡Lo sentimos! Perdimos la noción del tiempo. Saben que no pueden tomar cosas sin pedirlo. Me quedan diez minutos para salir en vivo. Lo siento. Mejor me apresuro. ¡Buena suerte! ¡Estaremos observando! ¡Nunca voy a lograrlo! ¡Estén listos! ¡Salimos en vivo en diez segundos! ¡Date prisa, Wilson! ¡Tienes, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro... ¡Aquí estoy! ¡Tres, dos, uno! ¡Buenas tardes! ¡Les habla Wilson, su reportero rodante, llegando a ustedes en vivo desde el Puente de la Frontera! La historia principal, el puente está abierto para el tránsito y yo voy a ser el primero en cruzarlo. ¡Aquí voy! ¡Wilson está haciendo un tren-tástico trabajo! ¡Oh, sí, tiene talento! ¡Oh, estoy orgulloso del pequeño tren! ¡Va a ser una estrella de la televisión! Estos reeles se sienten muy lisos. ¡Oh, ya no debo hablar así! ¡Perfecto! Créanme, este es el lugar para estar. Han estado viendo al reportero rodante Wilson. Hasta la próxima vez, buenas noches. ¿Por qué no cambiamos de trabajos? Yo haré el jugo y tú puedes limpiar bajo tierra donde nadie te molestará. ¡A seco! ¡Jipí! Bien. Primero, fruta. ¡Oh! Esto es más difícil de lo que parece. ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Avejas! ¡Oh, déjenme en paz, por favor! ¡Oh! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Speedy, ayúdame! Rompí la colmena y ahora no me dejan en paz. Tranquilízate. No tengas miedo. Ellas solo buscan un nuevo hogar. Pero... ¡No pueden vivir en mí! Tal vez podemos hacer que salgan con miel. ¿Miel? Sí, les encanta la miel. Lleguen la máquina de jugo justo encima de la taza dispensadora. ¡Ah! ¡Uy! Lo siento, Speedy. No era exactamente lo que tenía en mente. Oh, todo es mi culpa. ¿Tenemos que buscarle su nuevo hogar, Speedy? ¡Ah! ¡Ah! ¡A ellas les encanta su nuevo hogar! Sí, trabajo terminado. Mejor volvemos a trabajar antes que Frostini pierda los estribos. Sí, ocupadas como abejas. Así somos. Pero al menos pude trabajar el sol. ¡Ah! Charging plum. Chuku, 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 chagu needing Thing. Charging plum. Chuku, chuku, chiku, chuku, chuku. . Chnam, chêm, châm, chám, chomp pal. Chuku, 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 chắcנים, Jag Babylon.